hola bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver como tener dos cuentas de whatsapp en un mismo telefono como tener una cuenta whatsapp en dos telefonos distintos y tambien hay quien utiliza este metodo para expiar el whatsapp a su novia asi que no lo perdais pues el procedimiento es muy sencillo recomiendo para hacer los pasos utilizar el navegador firefox he probado chrome el navegador de google y no muestra la pagina correctamente asi que usare firefox buscamos en google whatsapp web y los ajustes de firefox ponemos en modo ordenador a continuacion nos mostrara un codigo qr que escanearemos con el telefono que queramos tener su whatsapp asi que entramos en ajustes whatsapp web escaneamos el codigo ahora los servidores de whatsapp sincronizaran el whatsapp del telefono que escaneo este codigo con tu pagina web en firefox como podemos ver tenemos acceso a casi todas las funciones de la aplicacion whatsapp ademas las conversaciones y los grupos se muestran en el mismo orden y con el mismo texto aunque cerremos firefox al iniciarlo de nuevo y entrar en whatsapp web volveremos a tener la sesion de whatsapp abierta como dije al principio del video puedes tener dos cuentas de whatsapp en un mismo telefono una misma cuenta whatsapp en dos telefonos distintos y bueno tambien si asi lo deseas puedes espiar el whatsapp que escaneo el codigo pues hasta aqui el video de hoy espero os haya gustado el video no olvideis dar like si os gusto el video y hasta pronto un saludo